Gameteros, arranca una nueva semana, pero las noticias no paran. Hoy hablamos sobre la limpieza tremenda que hará el Bayern Múnich, el tremendo acto de Xavi Simons y un movimiento con Camavinga. Pero arranquemos hablando de que el Barcelona le pone precio al jugador que le dio media liga. El día de ayer el Barcelona se enfrentó a uno de los duelos más importantes de la temporada, pues para poder respirar tranquilos tenían que ganarle al Atlético de Madrid. Los culés lo lograron con un tanto solitario de Ferran Torres al minuto 44 y así rompieron la racha de partidos sin derrotas del Cholo Simeone. Sin embargo, Ferran no tuvo ni 24 horas para celebrar porque el día de hoy ya le pusieron precio. Y es un precio bajito. Sabemos que el equipo culé sigue trabajando en su reconstrucción y ahora el periodista Rechad Rahman asegura que parte de este proceso es la salida precisamente de Ferran Torres, a quien le pusieron un precio de 25 millones de euros. El pasado mercado de invierno, el Barcelona rechazó una oferta de 50 millones por Ferran del Chelsea, pero su precio ha ido cayendo y cayendo y ahora aceptarían hasta 25 millones para dejarlo ir, asumiendo la pérdida, pero reduciendo así su masa salarial para la siguiente temporada. ¿Te parece una buena decisión por parte del Barcelona? Continuamos el día con 7 noticias que tienen que saber sí o sí. Estas son las ganbreves. 7. Primero de Jong y Pedri, ahora Barça recupera a... El Barcelona poco a poco está recuperando a sus jugadores lesionados en este último tramo de temporada. Primero fue Frenkie de Jong y Pedri, ahora Christensen volvió a los entrenamientos con el resto de compañeros. El danés podría recibir la alta médica en una o dos semanas. Por su parte, Dembélé parece que no lo forzarán contra el Rayo y estará listo el fin de semana contra el Betis. 6. Golpe de Pep al Barcelona El inverno pasado, Joao Cancelo tenía un trato cerrado con Barcelona. Sin embargo, quien lo impidió fue Pep Guardiola. Su llegada había pasado todos los filtros, pero fue Pep quien vetó que pudiese salir al equipo culé. ¿Podrá lograr llevárselo este verano? 5. Bayern le diría adiós a 6 megacracks La temporada de fracasos en el Bayern los obligaría a cambios. Los primeros cambios vendrían por parte de la directiva, ya que dirían adiós tanto Hassan Salihamidzi como Oliver Kahn. En el tema de jugadores de acuerdo a AS, jugadores como Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Thomas Müller, Sadio Mane, Joao Cancelo y Blind, tendrían las horas contadas en el Bayern. 4. Tremendo gesto de Xavi Simons El día de ayer el PSV aplastó al Ajax, pero uno de los grandes momentos que nos dejó fue la madurez de Xavi Simons. El neerlandés ya no es un chico que no sabía lo que quería en el fútbol. El futbolista marcó un penal que él mismo provocó y la celebración se salió de las manos. Los aficionados del PSV en la euforia comenzaron a arrojar objetos al campo, pero fue Xavi Simons quien se encargó de calmar a las gradas. Enorme muestra la que dio el ex del Barcelona y PSG. 3. Muchos lesionados en Madrid El Real Madrid la está pasando bastante mal en cuestión de lesiones, pues en el entrenamiento del día se ausentaron Benzema, Camavinga, Ceballos y Rodrigo. Todo por distintas molestias. A esto se le suma la baja de Alaba, quien también está en enfermería. Y Fernández Mendy, que tiene una lesión muscular en la pierna izquierda. Se espera que la mayoría de estos jugadores se recuperen para la siguiente semana. 2. El increíble cambio radical en la liga. De acuerdo a Footy Headlines, ha revelado lo que sería el nuevo logo del torneo español para la próxima temporada y un contrato especial con EA Sports. Dejará de llamarse la Liga Santander y ahora será la Liga EA Sports Football Club. Además, medios españoles afirman que esta nueva relación traerá 30 millones de euros anuales a la federación. Casi el doble en comparación a los 17 millones que recibían por parte del banco. 1. La verdad de la reunión Barça-Madrid. Luego se encuentra de vacaciones en su casa de Casteldefels junto a su familia. Y esto comenzó a generar los rumores de que Messi aprovecharía estos días para reunirse con la directiva. Pero esto hizo emocionar a muchos aficionados. Sin embargo, el diario Sport asegura que Leo solo está de vacaciones y que no habrá dicha reunión, pues él solo quiere pasar días con su familia. No hablará de su futuro hasta que las ligas terminen, pero su único objetivo en este momento es conseguir la Liga ONG. Antes de irnos a los fichajes del día, vayamos rápido a la sección de gambetablas, ya que la próxima semana se podría hacer oficial el campeonato de un equipo histórico. En España, tras la victoria del Barça contra el Atlético de Madrid, llegan a 76 unidades. El Real Madrid no se queda atrás. Igual sumaron tres unidades y están con 65 puntos en segundo lugar. Mientras, el Atleti se queda estancado con 60. La Premier League está que arde. El Arsenal se encuentra en primer lugar con 75 y el City con 70. Sin embargo, los Gómez tienen dos partidos más. Esta semana se enfrentan ambos equipos, por lo que el equipo ganador estaría un paso más de llevarse el campeonato. Newcastle goleó increíblemente al Nottingham y por eso está en el tercer puesto con 59 puntos. En la Bundesliga tenemos a un nuevo líder. El Dortmund ganó y goleó, llegando así a 60 puntos, mientras que el Bayern volvió a perder y se queda en 59. En la Liga ONG, el PSG se mantiene en el primer puesto, aunque el Marsella ya se posiciona en segundo lugar con 67 puntos. En la Serie A, el Napoli le ganó el último suspiro a la Juventus y llegaron a 78 puntos. La Lazio en segundo tiene 61. Solo faltan siete partidos que jugarse y hay diferencia de 18 puntos entre estos equipos. Esto significa que si la siguiente semana ganan los napolitanos y pierde la Lazio, habría nuevo campeón en Italia. Más de 30 años que el Napoli no es campeón de la Serie A, así que esto sería un hecho histórico. Vamos con nuestra sección de fichajes y arranquemos hablando del Madrid y Chelsea, ya que a lo largo de la temporada han sonado los nombres de jugadores como Canteo, Rich James, para llegar al Club Merengue. Sin embargo, se suma el nombre de otra figura de la que nadie hubiera esperado. De acuerdo a 90 minutos, el Real ya tiene comenzado las pláticas con el equipo inglés por Kai Havertz. Los blancos están muy atentos sobre lo que pasa con el jugador, ya que conocen la situación del Chelsea y su necesidad por vender jugadores. ¿Te gustaría ver a Havertz vestido de merengue? Mientras tanto, el Liverpool piensa en Jude Bellingham como uno de los nombres principales para este verano. Pero saben que es un jugador que muchos van a pelearse, por lo que ya tienen un plan B y estarían comenzando las pláticas para amarrarlo antes de que comience la pelea por él. Estamos hablando de Kefren Turam del Niza. El medio mundo deportivo asegura que el medio centro del Niza ya comenzó las pláticas que podrían llevarlo en verano a Anfield. Gambeteros, para cerrar el noticiero, hablemos de un movimiento para el futuro de Camavinga, pues se está destapando como uno de los hombres más fuertes del Real Madrid. Y el PSG se lo quiere llevar y tentarlo con millones de euros. Sin embargo, el Madrid está listo para contraatacar, pues de acuerdo a Fabricio Romano, en las oficinas del Madrid ya se trabaja en la renovación del francés a tan solo dos años de su llegada. Pero la renovación viene con una fuerte cláusula anti-PSG, pues será una cláusula de mil millones de euros para poder sacarlo del equipo. Esta cláusula también ha sido aplicada a jugadores como Vinicius, Fede Valverde, Pedri en Barcelona. Sin duda, un verdadero golpe para el PSG. De esta manera, el Real Madrid ha comenzado a cimentar la revolución del nuevo Santiago Bernabéu, una revolución que Florentino sabe que pasa mucho por los jóvenes. Obviamente, Modric, Kroos y Benzema siguen siendo piezas fundamentales del Madrid. Pero rumbo a finales de este año, que es cuando Florentino planea dar un golpe sobre la mesa para la inauguración oficial del nuevo Bernabéu, este proyecto se sostendrá en todas las apuestas juveniles que ha hecho el club. Y mientras que apuestas como la de Chaomeni no han terminado de funcionar, la de Camavinga es toda una realidad, ya sea como lateral o como extremo. El francés de 20 años se ha ganado un lugar primordial en este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!